... Yo no sé si los diputados y diputadas de la oposición cuando se postularon para el cargo que están ejerciendo en este momento no tuvieron la oportunidad de hacer su declaración totalmente legal y ajustado al mandato constitucional que el CNE en este momento a los efectos de esta ley se convierta en un ente contralor bueno, esa es una innovación esa es una innovación porque permite precisamente determinar si por la vía del financiamiento cualquier candidato cualquier organización política pudo haber recibido recursos que es casi normal en otros países pudo haber recibido recursos del narcotráfico pudo haber recibido recursos del terrorismo y de cualquier organización delictiva a nivel internacional entonces no hay por qué asustarse si ya han actuado como candidatos han hecho sus rendiciones antes y después porque al momento de ser electos también van a tener que rendir al llegar aquí tuvieron que hacer su declaración y al salir también la van a tener que hacer entonces ahí no hay nada que los pueda asustar que, bueno, gracias por ver lo skons